Hola, hola, les habla la Biblia del FURGOL, del FURGOL, y en este video vamos a hablar de 5 goles, 5 errores tácticos y de lo liniiindo que sea esta pizarra. Ya, como siempre, les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, y hablo así, un poco lento, para poder conectar una idea con la siguiente, sin quedarme en blanco o hacer largas pausas. Ok, no sé si ustedes se preguntarán, ¿por qué digo 5 goles? Si solo hubieron 4 goles, eso lo voy a explicar también. Ok, como siempre, les recuerdo que voy acá, en pizarra, con el equipo que promovemos en este canal, que es el equipo del 7-0. Ok, las fichas, son fichas personalizadas y corresponden al apodo de los jugadores. Ok, las típicas fichas rojas, están acá, para las sustituciones. Entonces sabemos, que Puch está lesionado. Y en ese lugar, jugó, fue en salida, que es donde a él le gusta utilizarlo. Ok, pero ya hemos visto, en dos oportunidades, que fue en salida, viene bien jugando en esta posición. La primera vez que lo vimos, fue en el partido contra México, del 7-0. Y la segunda vez, fue el partido anterior a este, en el partido contra Colombia, que tuvo que bajar, para meterse atrás y ayudar. Ok, pero veíamos que salía muy bien, cuando viene desde esa posición. Ok, y en ese lugar, jugó hoy, como es costumbre, Isla. Ok, pero Isla ya sabemos, que llega acá, y se pierde, porque no la puedes entrar. Porque en Chile, no hay grandes cabeceadores, que vayan a disputar un balón aéreo. Ok, cuando hay que disputarlo. Y que tiene que, retrasar el balón, y al no haber un creador, al no haber un 10, la pelota se empieza a rotar, de nuevo. Y armar el ataque, prácticamente de nuevo. Ok, charles aránguiz, está suspendido, o estaba suspendido. Está suspendido para este partido, y en su lugar, jugó Pedro Pablo Hernández. Ok, que sabemos, que no existe, pero que juega, porque es el regalón, de Pise. Ok, aunque hoy, en algunos pasajes, existió, y gracias a eso, Chile consiguió la victoria. Ok, y Vidal, finalmente, después de muchos partidos, jugó acá. Jugó de Vidal. Ok, jugó allí. Aunque fue solamente por el primer tiempo. Ok, 45 minutos, jugó en su posición. Ya, entonces, vamos a hablar del primer gol, y del primer error táctico. Primer gol, primer error táctico. Ok, ¿cuál fue el error táctico? No lo tengo que explicar, porque ya lo expliqué, en un video que se llama, cuadro infeccioso Piscil, virus lesionador de 10, que es el video de análisis del partido contra Perú. Ok, hoy, nos hicieron el mismo gol. Ok, hagamos de cuenta que este es Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Y este es Cueva, que es el guardaespaldas de Paolo Guerrero. Ok, y en el partido contra Perú, habíamos dicho que cuando entra Ruiz Díaz, él entra allí, de guardaespaldas de Paolo Guerrero, y que Cueva pasa al lateral. Ya, pero en el partido contra Perú, Gareca, que es una mente brillante, encontró una grieta, una fisura, en el equipo de Piscil. Y él, cuando entró Ruiz Díaz en el segundo tiempo, él no mandó a Cueva para el lateral. Él lo dejó allí. Ok, y se quedaron estos tres jugadores en esa formación de línea. Y quedó Paolo Guerrero con dos guardaespaldas. Ok, donde vimos que Perú hizo muchos toques por el centro. Además, llegaban otros jugadores a colaborar. Ok, donde Perú pudo haber hecho tres goles en el tiempo que estuvo haciendo esta formación. Lo mismo que hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Ok, en el video Uruguay, la mente maestro. Una mente maestro. Cuando lo analicé, dije que Suárez y Cavani se cambian de posición. Y eso ocurrió hoy. Como es costumbre. Ok, eso ocurrió hoy. Y acá estaba Sánchez. Entonces Suárez tomó la posición de Sánchez y Sánchez se fue para acá. Y Suárez empezó a colaborar, a generar fútbol para estos dos. Pero también, como todo jugador, busca su posición natural. Ya, y él se venía. Ok, esto fue algo que Gareca se dio cuenta. Y Tabárez lo copió. Ok, entonces llegaba y vimos que pudieron haber hecho al menos tres goles en el tiempo que estuvieron haciendo esto. Porque un balón se fue por acá, hubo otra que Cavani envió por encima del travesaño, bien arriba. Le pegó muy mal. Y luego vino la del gol. Ok, donde también ocurre una jugada fortuita. Porque al le dar el balón, la pelota golpea en la mano de Medel. Y sorprende a Marcelo Díaz. Y no se entienden, se genera una confusión. Ok, pero ¿por qué digo que es un error táctico? Porque esto fue lo mismo que Perú le hizo a Chile. Y Pisi no lo ha trabajado. Ok, porque hoy sucedió lo mismo. Y el equipo se vio que no estaba preparado para esto. Para esta formación. Entonces hay que tener cuidado porque ahora todos los equipos van a empezar a hacer lo mismo. Ok, todos los equipos le van a copiar a Gareca. Y le van a hacer lo mismo. Ok, no es de extrañar que en Argentina. Hagan lo mismo. Ok, no sé si está jugada. Hay que prepararla. Quizás, como fue en salida acá atrás. Eso no hubiese ocurrido. Pero no lo puedo garantizar. Ok, no creo tampoco que esa sea la solución. La solución es que este problema no sea atacado de raíz. Ok, Pisi no se ha dado cuenta que esto no puede suceder. No porque ya se fue Gareca, ya no va a suceder más. No, los técnicos empiezan a copiar como alguien ya penetró una vez. Ok, entonces, uno. Después viene el segundo gol del partido. Y el segundo error táctico del partido. Ok, ¿de cuál fue? Ok, a Pedro Pablo Hernández. Como no existe, lo voy a sacar. Ok. Y en su lugar, voy a colocar estos tres puntitos. Ya, esos tres puntitos. Entonces, un puntito se lo voy a dar a Bocellur. El otro puntito se lo voy a dar a Alexis Sánchez. Y el otro puntito lo voy a dejar allí. Que es la tercera parte de Pedro Pablo Hernández. Que fue la que jugó. Ok. Si no hubiese existido en su totalidad, quizás no se hubiese conseguido la victoria. Pero porque apareció un poquitín, ese poquitín fue suficiente. Ok. Entonces, Pedro Pablo Hernández estaba allí. Llenó una jugada aérea. Ok. Él pasó para acá. Porque Pisi lo mete para eso. Para que vaya a todas las jugadas aéreas de larga distancia. Donde no importa, donde él esté ubicado. A él le da tiempo de movilizarse. Ok. Entonces, en esa jugada, vino para acá. Y la cabeza, la pelota, golpeó la cabeza de Pedro Pablo Hernández. No fue que él la cabeceó. No. Porque la pelota se fue para el corner. Ok. No fue que él la cabeceó. Fue que la pelota golpeó su cabeza. Ok. Donde Cavani casi la toma y convierte el segundo gol. Ok. Ese cabezazo que fue para atrás. Si Cavani la llega a controlar. Se hubiese producido una jugada que quizás se hubiese terminado en el segundo gol. Ok. Pero debido a la desesperación. Porque no había nadie por acá. La pelota se le fue. Ok. A Cavani. Y no le dieron tiempo a estos jugadores de volver. Entonces, ¿qué sucedió? Como ellos sabían que Pedro Pablo Hernández no existía. Descuidaron un poco esa zona. Además, ellos no se habían dado cuenta de que la tercera parte, una tercera parte de Pedro Pablo Hernández ya la tenía Alexis Sánchez. Que no jugaba allí, sino que estaba jugando acá. Ok. Porque él tenía que hacer una tercera parte de Pedro Pablo Hernández. Y ellos nunca atacaron ese movimiento de retraso de Alexis Sánchez. Y siguieron jugando igual. Ok. Entonces, en esa jugada, Vidal fue a rellenar el espacio de Pedro Pablo Hernández. O de un tercio de él. Y Bocellor, con Alexis Sánchez, se fueron al ataque. Ok. Pero en esa jugada, el error táctico fue realmente... Que al retrasarse a Alexis Sánchez, Uruguay no lo atacó. No hizo la corrección. Ok. Pero en esa jugada también hubo otro error. Hubo otro problema. Que yo mencioné en el video de análisis de Uruguay. Que es este jugador, Cuates. Ok. Que dije que era malo. Ok. Este jugador, Cuates, era el encargado de marcar a Eduardo Vargas. Godín estaba por acá. Y venía otro jugador de Uruguay. Que soltó la marca de Vargas. Ok. Y quedó allí. Ok. Quedaron allí. Pero Cuates, que era el encargado de marcar a Eduardo Vargas. Quedó entre medio de Bocellor y de Vargas. Porque Godín iba para allá en caso de que se escapara y se quisiera entrar al área, Bocellor. Pero no lo hizo. Por eso fue que Godín fue para allá. Y este jugador soltó la marca. Pero el encargado era Cuates. Y lamentablemente, para el espectáculo. Ok. No pudimos ver la acrobacia de Cuates. Ok. Porque Cuates es un jugador acrobático. Ok. Cuando ustedes vean un jugador acrobático. Tienen que saber que ese jugador es malo. O al menos que no es bueno. Ok. Este es un jugador que se la pasa dando saltos. Estirándose. Porque siempre está mal ubicado. Ok. Entonces, él hace acrobacias. Ok. Para tratar de llegar. Pero en realidad, el error fue táctico. Por no atacar este problema. Ok. Luego pasamos al tercer. Al tercer gol del partido. Y al tercer. Error táctico. Del partido. ¿Cuál fue? En el segundo tiempo. Vidal jugó allí. Y la tercera parte de Pedro Pablo Hernández. Jugó allí. O sea, se cambiaron de posición. Para el segundo tiempo. Pero luego, salió Vidal. Y entró Valencia. Pero Valencia. Valencia no entró allí. Al entrar Valencia. Pizzi le dijo. Vas a jugar donde estaba jugando Vidal en el primer tiempo. Y le dices a Pedro Pablo Hernández. O lo que queda de él. Que va a volver a su posición original del primer tiempo. Ok. Y Uruguay. No se dio cuenta de esto. Porque el cambio recién se había hecho. Y entonces Valencia comenzó una jugada muy buena por acá. Ok. Que ellos habían descuidado. Y vino el lateral. Ok. Error táctico. Pero además de eso. Se produce un error táctico. Que yo había mencionado también en el análisis de Uruguay. Que fue Matías Vecino. Matías Vecino. Es el único jugador de Uruguay. Que no. Que no puede ser cambiado de posición. Lo mencioné. Ok. En la Copa Centenario. Él fue cambiado de posición. Para acá. Y una pelota se le fue larga. Y él por quererla recuperar. Fue expulsado. Ok. Y hoy sucedió lo mismo. Lo movieron para acá. Y le tocó marcar a Alexis Sánchez. De primera mano. Siendo que él es un marcador de segunda mano. O de primera mano en el medio campo. Se le escapó a Alexis Sánchez. Y con la complicidad de Muslera. Vino el segundo gol. De Chile. Y el tercero del partido. Ok. Este es Muslera. Y Uruguay ataca para acá. Ok. Entonces. Para efectos. De explicación. Vamos a colocar a Matías Vecino aquí. Y Alexis Sánchez. Porque está allí. Ok. Pero ya es como si la pizarra estuviese dado vuelta. Ahí lo movieron. De esa posición para acá. Ok. Ahora vamos a pasar al cuarto gol del partido. Y al cuarto error táctico. ¿Cuál fue? Uruguay. Estaba acá Pedro Pablo Hernández. Ok. Y acá estaba Marcelo Díaz. Y vino otra vez un balón aéreo. ¿Ya? Pero ¿Qué ocurrió? En este gol ocurrieron dos situaciones. Una situación fue que Eduardo Vargas le hizo un godín a Muslera. Le hizo un godín. ¿Qué significa eso? Sacarlo de concentración. Hacer algo para sacarlo de concentración. Entonces Muslera cuando quiso adelantarse un par de pasos. Eduardo Vargas lo acusó con el árbitro. Ok. Lo acusó con el árbitro. Y el árbitro lo mandó para atrás. Y eso puso de muy mal humor a Muslera. Ok. Que de por sí ya estaba de mal humor. Por la mitad del gol que fue responsable. Fue al juego aéreo. Y estos dos jugadores de Uruguay. Al ver que no llegaban. Se fueron los dos a tratar de llegar pero no llegaban. Y se fueron encima de Pedro Pablo Hernández. Que logró cabecear para Marcelo Díaz. Ok. Pero Marcelo Díaz tenía una marca. Y esa marca se fue para Pedro Pablo Hernández. Para tratar de que no cabeceara a Pedro Pablo Hernández. O para tratar de incomodarlo. Ok. Pero no lo consiguieron. Llegó a Marcelo Díaz la pelota. Que se la dio a Alexis Sánchez en un gran pase. Y que definió en una muy buena jugada donde hubo cambio de piernas. Ok. Donde hubo mucho mérito de Alexis Sánchez. Aunque de nuevo ahí estaba Cuates. Para no hacer nada. Ok. Pero quizás esa jugada fue más mérito de Alexis Sánchez. Y el error fue este. Fueron dos jugadores. Ok. Si ya sabes que Pedro Pablo Hernández no existe. Que vaya uno solo. Y que el otro se quede con Marcelo Díaz que sí existe. Ok. Además estos dos jugadores juegan en el mismo equipo. Entonces Marcelo Díaz. Marcelo Díaz ya intuye. Cuando Pedro Pablo Hernández puede aparecer. Ok. Porque él aparece. Ok. Quizás si hubiese sido otro jugador. Carmona o el Gato Silva. No espera que Pedro Pablo Hernández le dé la pelota. Porque sabe que no existe. Ok. Pero él ya leyó. Ok. Que quizás ahora va a existir. Porque lo conozco. Ya. Y vino el gol. Pero Pablo Hernández en el primer tiempo. Ok. Para hablar un poquito. Alargar un poquito. Una sola jugada hizo. Un solo pase hacia adelante. Y fue una jugada que casi termina en gol. Fue un buen ataque. Y no estoy seguro. Creo que terminó en córner esa jugada. Ok. Pero también hizo la jugada por donde vino el gol de Chile. Que casi Cavani hace el gol. Fue una jugada de contraataque. Ok. Ok. Entonces vino el tercer gol. Y el cuarto gol del partido. Que también fue un error táctico por ir dos a atacar a uno. Y luego vino el quinto error táctico del partido. Y el quinto gol del partido. Que no fue gol. Ok. Error táctico de Tabárez. ¿Por qué? Porque Tabárez. Si yo soy Tabárez. Voy y le digo a Suárez antes del partido. Suárez. Si hay un penal en el partido. Ok. Si hay un penal en el partido. Y yo no quiero estar nervioso. Ok. Yo no sé. Yo no sé. Qué fue lo que pasó entre tú y Bravo. Ok. No sé qué fue lo que pasó entre tú y Bravo. Todo ese tiempo que estuvieron juntos en el Barcelona. No sé qué fue lo que pasó. No sé qué secretos le contaste. Ok. Entonces para yo estar tranquilo. Si en el partido se produce un penal. Quiero que lo patee Cabane. Ok. Lo va a patear Cabane. Y tú solamente vas a mirar. Ya pero aparentemente. Esa conversación no ocurrió. Suárez. Pateó el penal. Y fue un error táctico. Ok. Porque yo no dejaría. Que hay dos jugadores. Que se conocen tanto. Le vaya a patear el penal el uno al otro. Ok. Ya vimos que Messi. Por tratar de asegurarse. También falló un penal. Ok. Este lo paró. Ok. Donde quizás Uruguay hubiese tenido. Más oportunidades. En los últimos minutos. De. A conseguir el empate. Ok. Pero lo importante de este video. Son dos cuestiones. La primera cuestión. No dije nada nuevo. Ok. Todo lo que dije. Ya lo había dicho. Ok. Quizás lo único nuevo. Que no he dicho. Que no dije en ninguno. En los videos anteriores. Es esta cuestión del penal. Ok. Quizás si es una tanda de cinco penales. Y tienes un pateador bueno. Ok. Si tomas el riesgo. Como el caso de Argentina. Con Mascherano y. Y Messi. Que cobraron penales. Ok. Pero si tienes. Si es un solo penal. Un penal de partido. Siempre tienes una segunda opción. Ok. Y Cavani pudo haber convertido ese penal. Que además. Hubiese sido el único gol. Merecido del partido. Hubiese sido el único gol. Que no hubiese venido de un error táctico. Porque esa jugada del penal. Viene por el ingreso de Lodeiro. Y de Ramírez. Que empezaron a hacer buen fútbol. Y fue como se consiguió el penal. Debido a eso. Ok. Y la segunda cuestión. Importante. Es que como acabo de mencionar. Los cinco goles. O los cuatro goles. Y el quinto que no fue. Fueron producto de errores. A tácticos. Entonces no hay que pensar. Que Pisi ha arreglado algo. No. El sigue teniendo su problema. De los regalones. El sigue teniendo el problema. De los regalones. Pero Pablo Hernández no existió. No existió. Y Chile apareció. Las poquitas veces. Que él existió. Siendo que. En el gol del empate. Segundos antes. Casi se produce. El 2-0. El 0-2. Debido a un mal cabezazo. De Pedro Pablo Hernández. Estamos futbolísticamente. Estamos igual. Solo que. Con tres puntos más. Pero no hay que engañarse. Es una victoria. Quizás mentirosa. Es una victoria que consiguieron los jugadores. Pero estratégicamente. Táticamente. El problema persiste. Que es el problema de los regalones. Ok. El problema de los regalones. El problema. De que él no sabe lo que está sucediendo en el partido. Él no sabe que estaba sucediendo lo mismo que sucedió contra Perú. Y ahora. Gracias a este partido. Se le descubrió a Pisi un tercer problema. O sea. Son cuatro problemas ahora. Lesiona los 10. No sabe lo que sucede en el partido. Tiene regalones. Y ahora se le descubrió un cuarto error. Es flojo. Ok. Porque si Gareca. Si Gareca ya me hizo esto. Yo voy y lo trabajo. Ok. Pero al parecer. Además. Es flojo. Y no estudió la jugada. Ni la trabajó para corregirla. Para casos como este. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con los partidos que vienen. Estamos iguales. Pero solamente con tres puntos más. Gracias a los jugadores. Entonces eso fue todo por este video. Si les gustó el video. Le pueden dar a like. Lo pueden compartir. Para que otras personas también lo disfruten. O se torturen. Y no olviden suscribirse. Así de esta manera. No se pierdan mi siguiente video. Se despide de ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol. Y ahora los que quieran quedarse. Vamos a pasar. A la auto evaluación. O el juego del Fúrgol. Ok. Muchas gracias. Ok. Entonces ahora vamos a pasar al juego del Fúrgol. A la auto evaluación. Y esta semana. Para este partido también. Tuve un desafío. De esta persona. CG. Por sus iniciales. Ok. Para los que no están. Para los que no me siguen. Pueden buscar. En un video que se llama. Reglas del Fúrgol. Ok. Entonces. Para el juego del Fúrgol. Esta persona. CG. Se arriesgó. Y me dijo que Chile ganaba. Y ganó. 100%. Dijo que jugaba Alexis. Y ganó. 100%. Dijo que jugaba Cavani. 100%. Aunque me lo dijo cuando ya estaban confirmados. Pero bueno. Dijo. Que Chile tenía 60% de la pelota. O más. Y tuvo un poquitito más del 60%. Ok. Pero no hacía falta que dijera eso. Con decir. Que va a tener más del 50% suficiente. Entonces también 100%. Ok. Me dijo que. Me dio dos teorías de la conspiración. Que el gol venía de la banca. Pero no sucedió. Aunque sí. Valencia. Ayudó. Aportó mucho. Hubiese podido no convertir un gol. Pero sí. Aportó. Y que había un expulsado. Que me lo dio acá. Pero se lo coloqué como teoría de la conspiración. Porque es algo muy arriesgado. Como para ponerlo. Como un dato normal. Ok. Y en mi caso. En mi caso. Dije que jugaba a Gutiérrez. Y no jugó. Cero. A Alexis Sánchez. A Alexis Sánchez. Jugó. Cabani jugó. La alineación de Uruguay. Me fallé por uno. Porque dije que jugaba a Georgian. Y no hubo autogol. Aunque sí hubo complicidad de Muslera. Pero tuve 0%. Para un total de 73. Entonces mi resultado fue fútbol. Y el resultado de SG. Fueron todos 100. Entonces él. Me superó. 100%. Su resultado fue fútbol. Ok. Se arriesgó diciendo que Chile ganaba. Ok. Él dijo que. Con un regalón. De local. Se podía ganar. Entonces le fue bien. Entonces se despide. Usted es la Biblia del fútbol. Del fútbol. No olviden. Darle a like. A compartirlo. Y suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Voy a. La próxima fecha de eliminatoria. Es en marzo. Pero. Espero sacar. Uno que otro video sorpresa. Por ahí. Durante todo este tiempo. Ok. Voy a pensar. Que puedo hacer. Si un torneo. O uno que otro partido. Vamos a pensar. Ok. Porque ahí. Hay varias cosas pasando. En el fútbol. De aquí a marzo. Se despide. Esta es la Biblia del fútbol. Gracias.